Vamos con los cantantes, por favor. Llegó el momento. Dos de ustedes pasarán a la capilla. Y ya sabemos que estar en la capilla da un 50% de probabilidades de abandonar definitivamente el programa y para siempre. Así es el Gran Rojo, es una competencia dura, exigente, difícil. Y hoy quemamos una nueva etapa. Sigue en competencia. Sigue en competencia. Sigue en el Gran Rojo. En el Gran Rojo. Mario Guerrero. Mario Guerrero. Opción 12. Don Mario. ¿Contento? Muy contento. Agradecerle a toda la gente que cree en mí. A Dios principalmente. Lo que hago aquí lo hago por ustedes, por el público y ojalá que les guste. Así que gracias a todos ustedes. Y un besito a mi tía Adriana, mi madrina que está por ahí. Y que mañana, aprovecho también, voy a estar en el festival de la canción romántica en la quinta región. Muy bien. Ahí va a estar la Crystal también. Crystal y Mario Guerrero. Y Leandro. Y Leandro. A ver, Mario, por favor. Sí. Catherine. Catherine Oriñana. Juan David. Juan David Rodríguez. O David. David Dione. Dos de ustedes pasan a la capilla. ¿Qué pasa, Catherine? Juan David, yo te vi muy preocupado, parece, por lo que cantaste recién. David. Por el tema de que se te olvidó la letra. ¿Por eso? Estoy preocupado por esto. ¿Por esto? Sí. ¿De usted tranquilo? Por lo menos se le ve más tranquilo que a sus dos compañeros. Sí, porque ya caí una vez. Igual, amarga experiencia. Muy amarga. No recomendable. No, para nada. Terrible. Bueno, el primer o la primera enviada a capilla es el nombre que voy a dar a continuación. El público ha determinado que por ser uno de los menos votados o una de las menos votadas esta semana pasa a capilla en esta, la primera de las tres semanas finales del Gran Rojo. David Dionisio. David Dionisio. Opción 23. Tenía temor, David. Parece que tenía temor. Mucho temor. Un aplauso para David. Está desconsolado, David. Hoy día, además, no tuvo una buena tarde. Y la imagen es elocuente. No hay nada que preguntarle a David. No hay nada que conversar con él. David está destrozado. David deberá prepararse porque mañana se tiene que presentar. David deberá hacerlo con mucha energía, con lo que él quiera. No por sorteo, como el tema del rock de la nueva ola, que hoy día en la tarde lo hizo pasar un mal rato. Y el envío a capilla ahora, por decisión del público, aumentó aún más o multiplicó esa pena, esa rabia. Bueno, o Juan David o Caterin, uno de los dos, le va a hacer compañía en la capilla a David Dionisio. Y Caterin, o Juan David, mañana deberán presentarse, quizás por última vez, en compañía de David Dionisio. Y como es de costumbre, conoceremos de las notas que ha puesto el jurado para cada una de las presentaciones en este gran rojo. Le vamos a dar un tiempo a David para que se calme. Nos separamos y a la vuelta le voy a dar el nombre del otro enviado a capilla. Puede ser Caterin Orellana, la gordita picarona, la morenaza de Arrancagua, o puede ser también Juan David Rodríguez, nuestro flamante ganador de la tercera generación. Ya volvemos. Ya volvemos al gran rojo. Y todavía está la alternativa. Todavía no les comunicamos si es Juan David o Caterin. Los que pasan a hacer compañía, uno de ellos pasa a hacer compañía a David Dionisio y mañana deberá presentarse, quizás por última vez, en rojo. Vamos a hablar de la Universidad de las Américas porque es, sin lugar a dudas, la mejor alternativa. Así es, Rafita. ¿Sabías tú que ahora el acceso a la universidad dejó de ser un obstáculo? Sí, señor, lo tengo muy claro. Existe una universidad que te permite pensar en grande. Universidad de las Américas Silvan International Universities es la universidad líder en opción de crédito universitario. Además, ¿sabes tú, Rafa, cuántas opciones de crédito universitario te ofrece Universidad de las Américas? Claro, son 10 opciones de crédito universitario las que te ofrece la única y primera universidad de Chile que se la juega por lo que realmente tú quieres ser. Por eso, piensa en grande. Ahora se trata de tu futuro. Universidad de las Américas Silvan International Universities. Todo el mundo, una gran universidad. Los muchachos del Gran Rojo visitaron la universidad. Pudieron apreciar, entre otras cosas, uno de los laboratorios de inglés, English Language Center. Los increíbles laboratorios científicos de química y física. El vanguardista estudio de sonido y uno de los dos gimnasios completamente equipados. Los universitarios, excelencia académica, tecnología e innovación son características que te permiten realmente pensar en grande. Por eso, Universidad de las Américas Silvan International Universities otogará una beca al esfuerzo a un cantante y una beca al esfuerzo a un bailarín que les permitirá estudiar totalmente gratis la carrera que ellos elijan. Universidad de las Américas Silvan International Universities. Todo el mundo, una gran universidad. Universidad de las Américas Silvan International Universities. Bueno, David, ¿estás un poquito mejor? Sí. ¿Pensaste que era una alternativa real el irte a capilla o quizás te sorprendió? No sé, siempre tuve mucho miedo. Pero no pensé No sé Nunca quise pensar Pero siempre tuve miedo Y antes Me hubiese eliminado antes De verdad porque Ahora tengo más peso encima Ahora tienes más Te encariñaste más con la competencia Te encariñaste más con el grupo Sí, por eso Porque hago por amor lo que hago Y siempre seguí en pie Durante Muchos baches que tuve en el camino Yo necesito quedar Quiero quedar ¿Qué es lo que más te preocupa hoy día? Te preocupa No sé, te preocupa tu familia Te preocupa Lo que vas a dejar de hacer En caso de que mañana te vaya mal ¿Qué es lo que más te preocupa? Me preocupa porque todo va a cambiar Yo voy a volver a mi país Voy a seguir Haciendo mi vida como si fuera Que el rojo no existió Porque no hay campo en la música Y no me voy a poder pegar el lujo Y no creo que tenga la suerte De salir de nuevo Y encontrar otro país Que me apoye tanto Como este país ¿Entendés? Y antes lo hacía por amor Y ahora lo hago por amor Y por muchas cosas más Que tengo dentro mío ¿Entendés? Que necesito Ayudar a mi familia A mi hermano que está lejos No quiero que le falte nada A nadie ¿Entendés? O sea, lo que no Al principio fue una aventura Junto de negro Vendo un par de cosas Hoy día se transformó En una realidad No, nunca fue una aventura O sea, que el hecho Así me dijiste tú al principio Cuando nos vimos en un casting Claro, el hecho de venir Obviamente ya es una aventura ¿Entendés? Pero siempre Cateo con toda mi alma ¿Entendés? Y nunca me pude soltar ¿Entendés? Y como te digo Yo competía por amor ¿Entendés? Con muchos problemas Y ahora tengo Más cosas encima mío ¿Entendés? Mucho más cosas Y con que tenga Mi familia encima Es todo ¿Entendés? Eso es todo Entonces Cuando tú dices Mi familia está encima ¿Por qué te está apoyando? No, porque Le faltan muchas cosas Y yo quiero darle Todo lo que a ellos A ellos les falta ¿Entendés? Yo no voy a entrar en detalle Todo lo que está pasando Obviamente Pero Quería quedar ¿Entendés? ¿Todavía no todo está perdido? No se sabe Claro, es que ya no me aguantaba Más Rafa tenía esto Hace unas semanas Y tenía acá Por eso ya No podía más cantar ¿Entendés? Exploté Exploté Nunca vivía y lloré así ¿Entendés? Y necesito yo creo Porque así me sacó Toda la mierda Que tengo dentro mío Porque ya no aguantaba más ¿Entendés? Yo sé que no está perdido Y voy a luchar Esta es la última Como siempre lo hice ¿Entendés? Pero mañana Y eso Y eso usted no aguantaba más Pero no me aguantaba más Pero no me aguantaba más Así que lo siento mucho No tienes nada No tienes nada que sentir Ya pues Ya pues Ya pues Llegó el momento Mi Caterin Orellana Se pararon aquí hoy día Y usted se me puso Pero se me angustió ¿No? Se pararon once Y aquí usted se paró Angustiada Sí Es que igual Estaba de la última Igual pensé que Podía pasar Que Que saliera Pero no Es que es penca esta situación Porque Toda Toda la energía Que tenés Para Para cómo No puede hablar Muy bien Bueno La información El cierre de los cómputos Nos indica Que pasa a hacerle compañía A David Tionich Y que mañana Debe preparar quizás Su última presentación Para conocer sus notas Las que no se conocen Que tienen relación Con el frente a frente O el yo me la juego Pasa a hacerle compañía A David Tionich Pasa a la capilla Juan David Rodríguez Juan David Rodríguez Opción 25 Y la Catherine Estuvo ahí Negrito Le tocó de nuevo Otra vez Quiero felicitar a la Catherine Gracias al público Que me apoyó Gracias al público Que votó por mí Gracias al público Que me apoya Que en la calle Que me da las buenas vibras Mi fuerza para David Y lo tomo con humildad Con responsabilidad Y Dar lo mejor mañana Y desafiar a David Para que él también haga lo mismo Que deje su corazón acá Eso Muy bien Muy bien Don Juan David Rodríguez Catherine Orellana Venga para acá usted ¿Puede hablar ahora o no? Sí Estoy contenta Catherine Orellana Yo no te lo había dicho Pero sí que es una semana más En rojo Gracias No me diste tiempo Gracias Gracias a la gente Por votar por mí De verdad yo Estoy súper contenta Nunca me sé estar acá en Capilla Y esto es súper doloroso Para todos los que estamos aquí Es súper doloroso Porque Nos esforzamos toda la semana Para competir Y llega el momento Y nos quebramos Y es súper doloroso Veamos los cómputos Porque yo les dije Desde un principio Que no me los habían entregado en orden Estos son los cómputos A ver revisemos ¿Cuál fue el orden? ¿Cómo quedó esto? ¿Cómo cerró? En primer lugar Leandro Daniela Daniela Sigue Mario Guerrero Cuarto María Jimena Pereira Quinto Monserrat Bustamante Más abajo Luis Pedraza Espejo Seguido por Catherine Orellana Mira María José Quintanilla Ay, ay, ay Carolina Soto Uf Juan David Rodríguez Ahí está Y David Dionés Ahí están los dos últimos Séptima que hace Catherine Juan David Muy cerca de Carolina Y Carolina muy cerca de María José Muy parejo Las últimas Cuatro posiciones Yo diría Muy, pero muy parejas Así se está Cerrando un capítulo más De Rojo Así se comienza a cerrar Esta competencia Que ya ingresa Sus Etapas Finales Mañana Se va a presentar Juan David Rodríguez Juan David Rodríguez Mañana se va a presentar David Dionich David Dionich Y mañana uno de ellos Por decisión del jurado Que nos va a mostrar Las notas Su evaluación En esta competencia Uno de ellos Abandonará Para siempre Rojo Por mi parte Me despido Los quiero dejar invitados A un